Hola. Hola Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenidos. Tracemos acá un regalo para usted, para su colección. Dale, muchísimas gracias. ¿Podemos entrar? Sí, por favor. Gracias. Su casa. Qué lindo, ¿no? Así los recibimos. Lo primero, que es el hecho de que están acá, la final de las Libertadores, que se ganó el año pasado, con su medalla, obviamente, de campeón. Palmeiras campeón. Y todas estas son todas las medallas que logró Matías con Palmeiras en este año y medio que estuvo. Y es un sueño que en un año y medio hayan ganado todas esas medallas. Y este que está acá, este es un premio que se le dio en Uruguay este año como mejor jugador uruguayo en el extranjero. Y es debido a todo lo que ganó con Palmeiras. Entonces también es un reconocimiento al buen trabajo que hizo con ustedes. Esperamos ahora que gane otra medalla porque sí, Matías es parte de la campaña de Palmeiras en Libertadores. Obviamente. Estábamos todos hinchando para que gane Palmeiras, sí.